Este es el aspecto que presentan ya las futuras piscinas municipales de Santa Cruz de Moncayo. El complejo cobra forma tras meses y meses de trabajos y algún que otro paro. Pero ahora más que nunca los vecinos del municipio pueden ir preparando el bañador. Sí, ya estamos haciendo un llenado a ver si se sale el agua o no se sale el agua y todo va viento en popa. ¿Ha comenzado ya qué fase? La tercera fase, el miércoles vamos a adjudicar la cuarta fase, vamos a hacer el pleno, vamos a adjudicar la cuarta fase. Y enseguida tendremos el complejo bastante en condiciones para que todos los vecinos lo puedan disfrutar. En la cuarta y última fase, el consistorio espera finalizar por completo las piscinas que podrían estar abiertas el próximo verano. Tenemos un presupuesto de 90.000 euros y consiste en terminar todo en los últimos remates, en dejar todo esto un poco bien para que todo el pueblo pueda disfrutar de lo que son las piscinas. Además, esperamos que este verano nos podamos bañar aquí y vamos a ver si todo es posible. Por nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte y por la empresa que está construyendo las piscinas, pues también. El complejo dispondrá de dos vasos de piscina para niños y adultos, además de zona de césped y terraza de bar. Aquí donde estamos es zona de baldosas, de piscina de suelo antideslizante. Aquí al lado este está una zona de toallero para dejar las toallas, una zona de terraza. Y donde va a estar el césped y todo es allá en todo aquel montículo. Va a estar en costera y arriba del todo va a haber unas mesas, unas zonas de recreo. Aquí había lo que había y negociando con los vecinos de arriba, negociando con unas gentes y otras, al final hemos podido conseguir un terreno suficiente para poder hacer unas piscinas que todos queremos y que a todos nos van a venir bien. Tendrá el acceso por la zona del pabellón para evitar así el riesgo que supone la carretera. Sí, vamos a tener por detrás del bar, vamos a tener un acceso, por esa zona de ahí vamos a tener un acceso, que va a ser como van a comunicar las pistas, va a comunicar el parque que se va a hacer nuevo, va a comunicar las piscinas. Y lo que queremos intentar es que la gente no tenga que salir a la carretera para poder acceder a las piscinas, porque el peligro de los coches... Igualmente el complejo estará comunicado con la pista polideportiva y con el parque que el ayuntamiento habilitará para los niños en el espacio donde ahora puede practicarse la petanca. Aprovechando que vamos a hacer un complejo deportivo, pues queremos comunicar lo que es la pista, queremos comunicar lo que es las piscinas, vamos a hacer un parque de 60 metros cuadrados, creo que es unos 60 metros cuadrados, de suelo de goma de caucho, para que unos columpios, unos bancos, para que los críos puedan estar sin ningún problema. Va a ser todo nuevo y esto es lo que va a ser la sumisión del fondo estatal del gobierno de España. El de las piscinas es sin duda uno de los proyectos más costosos impulsados hasta ahora por el consistorio Santa Crucero. Las últimas noticias mías eran de 400.000 euros, pero yo creo que se va a ir un poco más arriba, pero vamos, vamos a poder terminarlas este verano, nos vamos a bañar todo este verano, vamos a hacer las cosas como hay que hacerlas y tenemos el respaldo de la Diputación Provincial para poder terminarlas.